Hola, soy Sara y hoy vamos a ver por qué el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli es tan fascinante. Para empezar tenemos a nuestro amigo friolentino, Sandro Botticelli, que llegó en 1486 con el primer desnudo desde hacía mil años. Imaginad el revuelo porque hasta la fecha la mujer más famosa de toda la historia del arte era la Virgen María. El famoso pintor de Madonnas estaba en la cumbre de su carrera cuando de repente se marcó este despampanante desnudo a tamaño natural como si un desplegable de revista de adultos se tratase. Tenemos en cuenta que en aquella época el desnudo era pecaminoso y solo lo veíamos de la mano de Adán y Eva. Y que solamente había habido un desnudo previo 50 años antes masculino de la mano de Donatello con su precioso David. Es uno de los primeros lienzos que se hace en Florencia y además es enorme que mide 2x3 de ancho y trae a una preciosa mujer desnuda en una vieira gigante atravesando los mares para llegar a la tierra. Por el lado izquierdo de Venus aparece Céfiro volando que es el viento del oeste abrazado a su mujer Cloris que es la diosa de los jardines. Y juntos con su soplo empujan la vieira de Venus. Y del otro lado, del lado derecho, tenemos a Flora que recibe con un manto rosa floral a la diosa de la belleza. ¡Cuántas flores! Detalle importante que la obra debió costar mucha pasta realizarla porque todas estas pequeñas florecillas que por cierto llevan un estudio botánico muy importante detrás están pintadas con el pigmento del lápiz lázuli que era un pigmento bastante caro. Sabemos que Venus llega en su grandiosa vieira atravesando los mares y que está en una pose muy curiosa que se llama Contraposto que es una especie de forma de S. Y es muy interesante porque se consigue curvando los hombros, contrapeándolos con la cintura para que de alguna manera, aunque esté parada, se vea movimiento. Pero este precioso contraposto también se puede conocer como la curva praxiteliana que es cuando apoyas todo el peso de tu cuerpo sobre una sola pierna y la otra se queda relajada. Como cuando estás en la cola del supermercado, pues lo mismo. Con lo que Sandro sí que no se cortó un pelo y le dio totalmente igual fue con lo de utilizar una modelo hiper reconocida por todo el mundo en aquella época que era la bellísima Simonetta Vespucci que era la mujer que había sido su musa toda su vida porque había sido su amor platónico. Era una mujer bellísima, la más bella de Florencia y que todo el mundo conocía pero que había muerto unos 10 años antes y Sandro aquí le hace un precioso retrato póstumo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!